Muy buenos días a todos los estudiantes del cuarto grado de primaria. Bienvenidos chicos. La institución educativa privada San Juan Bosco les desea unas excelentes vacaciones en unión familiar y repasando, descansando. Muy bien, vamos a comenzar con nuestro libro Razonamiento Verbal. Continuamos con palabras homógrafas y homófonas. Muy bien, vamos entonces a ubicarnos en la pregunta cinco de la página sesenta y ocho. Muy bien, a ver Sebastián, léeme la pregunta cinco por favor, con la opción A. Homófonas, muy bien. Cosido o cosido. Cosido con C y cosido con S. A ver, vamos a crear una oración con cosido. A ver, Antonella, dime. No te preocupes, ya estás asistente. Busca RAS Verbal, libro RAS Verbal, página sesenta y ocho. Muy bien, vamos a la primera. Antonella, dime. Ya, mi reina. Muy bien, vamos a la opción A. A ver, cosido con C. Cosido con C. Es de coxer, de coxer las verduras, los vegetales. Entonces, ¿qué oración puedo colocar allí? ¿Qué oración puedo colocar? ¿Cómo? Los escucho. Muy bien, yo he cocido las verduras a fuego lento. A fuego lento. Muy bien. Ahora vamos a ver, tenemos, lo coloco más pequeño para que lo puedan ver. Ahora vamos con cosido con S, de coxer, miren, de coxer las prendas de vestir. Entonces, ¿qué oración puedo colocar con coser? Con esta que está aquí. Mi mamá. Mi mamá ha cosido mi vestido nuevo. Muy bien. Bien. Ok. Ahora vamos a la opción B. Erika, léeme la opción B, por favor. Muy bien. Basta, basta. Basta con B. Es de hacer bulla, de calmarse, de todo eso. Y basta con V. B. Es como una vara, algo así, algo que colocan en la tierra, en las playas. Muy bien. Entonces, oración con Basta. Oración con Basta. ¿Cómo? Más fuerte, cariño. No te escucho muy bien. ¿Cómo? Más fuerte, cariño. No te escucho muy bien. ¿Cómo? Más fuerte, cariño. No te escucho muy bien. ¿Cómo? Más fuerte, cariño. No te escucho muy bien. De hacer tanto ruido y travesuras. Muy bien. Ahora basta de lo que le estoy diciendo, que se coloca en las playas. Tiene una basta frente a la playa. A ver, tiene una basta frente a la playa. Muy bien. Copiamos, por favor. Fabricio no ha ingresado, ¿cierto? Muy bien. Vamos a continuar con la pregunta seis. A ver, Camilo. Léame la pregunta seis, mi amor, por favor. Camilo. Camilo. A ver, copia la Sebastián. Chicos, deben prender sus camaritas, quitar los fondos. No los veo. Ya tengo la alerta de las cámaras. A ver, Jun. Quiten, quiten sus fondos. Miriana, no te veo. Sebastián, no te veo. Camilo, no te veo. Alessandro, no te veo. Veo una playa, una silla. Así que deben quitar sus fondos, chicos. Muy bien. Muy bien. A ver, Yuneli, léeme la opción seis, por favor. Yuneli. Homógrafos. Se pronuncia así. Muy bien. Vamos entonces a ver, chicos. Lo voy a colocar más pequeño para que los podamos observar todos. Acá los tenemos. Quiero que me digan cómo se llama cada uno. Este primer elemento, ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama? ¿Naranja o lima? Lima. Lima. Muy bien. Y esto que tengo acá. Muy bien. Y esto que tengo acá al lado, ¿cómo se llama? Pico. Muy bien. Y esto que está acá. Botones. Botones. Y esto que está acá. Aunque sé. Las uñas, las damas. Con una lima. Muy bien. Y esto que está acá. ¿Cómo se llama esto? Pico. Pico. Muy bien. Bien. Y esto que están acá, chicos, se están en los hoteles. Se les dice botones. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a relacionar. A ver, van a buscar tres colores. Tres colores. A ver, estamos en la página sesenta y ocho, cariño. Del libro de razonamiento verbal, Kaori. Muy bien. Muy bien, entonces, lima. Lo voy a unir con lima. Lima de fruta y lima de limarse las uñas. Miren, por eso es una palabra homógrafo. Homógrafo. Porque se escriben igual, pero tienen significados diferentes. Muy bien. Vamos entonces. Tenemos por acá, pico. Si lo pongo más grande después, no lo van a ver completo. Si lo coloco más grande, no lo van a poder apreciar. Muy bien. La tercera, botones y botones. Yo lo pongo más grande, pero no lo aprecian. Entonces, tenemos lima con lima, lima de fruta y lima de limarse las uñas. Tenemos pico, el pico del animal y el pico que es una herramienta de construcción. Tenemos también botones que sirven para colocarle a los polos, a los suéteres, a los pantalones. Y los botones que son personas que están en los hoteles. Ok. Muy bien, terminé en esta sección, por favor. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. Ojita, por favor. Prefijo poli. Prefijo poli. Muy bien, terminaron todos acá. Muy bien, prefijo poli. A ver, voy a continuar con Tiago. Tiago, léeme este cuadrito que está acá pensando, por favor. Adelante, cariño. Políglota. Políglota. Muy bien, entonces, vamos a subrayar esta palabra. Ya vamos a ver de qué trata. Vamos a la primera interrogante. Primera interrogante, por favor. Brianna, léela, cariño. Muy bien, porque los abuelos necesitaban una traductora para realizar diversas gestiones. Entonces, ¿qué me puede decir? ¿Por qué ocurría eso? ¿Por qué solo hablaban quechua? Muy bien, solo hablaban quechua. Vamos a la siguiente interrogante. A ver, por favor. Sofía, 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 léeme la siguiente, mi amor. Sofía. Sofía. A ver, Génesis. Génesis. Génesis, léeme la siguiente interrogante, por favor. A ver, chicos, ya tengo la alerta de las cámaras de nuevo. Muy bien, chicos, ustedes consideran que todas las instituciones públicas deben tener un personal para atender a estas personas. ¿Ustedes creen que eso es? Sí. ¿Por qué? Entonces sería, sí. Porque como peruanos tienen derecho. Sí. Porque como peruanos tienen derechos. A ser escuchados. Muy bien. A ver, ¿a qué se dedica la joven? ¿Quién me puede decir? ¿A qué se dedica la joven? A ver, ¿a quién? A ver, ¿a quién? Estraductora. Estraductora. Muy bien. E intérprete. Interpreta lo que dicen las otras personas. E intérprete. Muy bien. Ok, chicos. A ver, vamos. Con Angélica. Angélica, léame la siguiente interrogante, cariño. Por favor. Políglota. A ver, ¿qué entendemos por políglota? ¿Qué creen que es eso? A ver, ¿los escuchó? Muy bien. Que habla varios idiomas. Entonces lo colocamos acá. Que habla varios idiomas. Muy bien. Ok. La siguiente, por favor. Joshua, lee la. Joshua. Léeme la siguiente interrogante. A ver. Acá, cariño. ¿Cuál es la estructura de esa palabra? ¿Cuál es la estructura de políglota? A ver, veamos. Vamos a ver acá. Poli, ¿qué significa? Poli sería el prefijo. ¿Ok? Poli sería el prefijo. Y glota. Y glota. Y glota. Y glota sería la raíz. Muy bien, perfecto. Ahora sí, vamos a la siguiente. Manuela. Léeme, por favor, esta interrogante, mi reina. A ver, ¿qué palabra conocen con el prefijo poli? A ver. ¿Qué otra palabra podremos conocer con ese prefijo? Policía, polígono. ¿Qué más? Policía. Poliquía, mi amor. Poligrama. Muy bien, ¿qué más? Polígono. Polígono. Entre otras. Policémica también. Policía. Policía. Muy bien. Ok, chicos, vamos a ver qué significa el prefijo poli. A ver, el prefijo poli lo va a leer Alessandro Castillo. Adelante, Alessandro. Por acá, cariño. De eczema. De eczema. A ver, muy bien, termina, cariño. De eczema. A ver, Sebastián, ¿qué te falta, mi rey? ¿A dónde? Abajo no hay más nada. Solamente es esto, cariño. Muy bien, entonces tenemos poli. Ok, vamos a investigar. A ver, rápidamente, Sebastián. Vamos a investigar ahora, chicos. Vamos a investigar y escribir el significado de las siguientes palabras con el prefijo poli. A ver, vamos a investigar buscando Google, buscando diccionarios. Policromo, ¿qué será? Policromo. A ver, ¿qué será? Búsquenlo, por favor, y me indica. Claro, mi reina, dime. Muy bien, que posee, que posee varios colores. Vamos a la siguiente. Politeísmo. Politeísmo. A ver, Sebastián, termina, cariño. Muy bien. Politeísmo. A ver, chicos. Muy bien. Creencia en varios dioses. A ver, creencia en varios dioses. Ahora la que sigue, polideportivo. Polideportivo. Angelina, Yuneli, Caoria, Alexis, Solga, Yanela, Luciana. Cámaras. Claro, mi rey, dime. Entonces, es un lugar destinado y acondicionado. A ver, déjenme ponerlo en grande. Y acondicionado para... Muy bien. Ok, vamos a la pregunta dos. Escribe oraciones con las siguientes palabras. Poliedro. A ver, poliedro. Poliedro. Oración con poliedro, chicos. Horas. A ver, en clase. A ver, en clase. Muy bien. Vamos a la siguiente. Oración con polígono. Oración con polígono. Un día. Me enseñaron. Un polígono. Y es una figura geométrica. Muy bien. Muy bien, chicos. Copiamos todos, por favor. Muy bien. Me indican para avanzar. Muy bien, perfecto. Ok, continuamos. Muy bien, termina. No lo voy a quitar aún, hasta que no termine. Muy bien, perfecto. Muy bien, perfecto. Vamos a pasar, entonces, al siguiente paso. A ver, termina, cariño. Terminen rápidamente. Recuerden que deben de ir escribiendo con la MIS. Deben de ir escribiendo con la MIS. Dime, cariño. Dime, cariño. Muy bien, pero es que deben de ir dando respuesta y van escribiendo. No se preocupen. No se preocupen. Muy bien, cariño. Muy bien, cariño. Muy bien, perfecto. Pasamos, entonces, al siguiente tema, chicos. Siguiente tema. El cual está titulado temas y subtemas. Muy bien, tenemos, entonces, temas y subtemas. Veamos. A ver, tenemos este cartel, qué bonito. Tenemos este cartel acá, por favor. Sayuri, ¿lo puedes leer? Sayuri, léeme este cartel que está acá. Muy bien, tenemos, entonces, esto es una publicidad. Vamos a ver en este tema cómo ubicamos los temas y cómo ubicamos los subtemas de cada uno de los contenidos, ¿ok? Vamos a la primera interrogante. La primera interrogante me la va a leer, por favor, Teivin. Teivin. A ver, chicos, qué eventos se anuncian en el texto. Muy bien, se anuncia. Muy bien, el segundo encuentro. A ver, lo colocamos por acá. El segundo encuentro. Encuentro por la diversidad. Muy bien, chicos, perfecto. Vamos a la siguiente interrogante. La siguiente interrogante, Antonella. Antonella, léela. Antonella, por favor. A ver, consideren importante esta actividad y por qué. A ver, chicos. ¿Por qué la consideran importante? A ver, los escucho. A ver, los escucho. A ver, los escucho. Muy bien, entonces, colocamos sí. Muy bien, entonces, ¿por qué dará claves para una buena convivencia? Lo colocamos, por favor, acá. Sí. Sí. Sí, ¿por qué? Dará claves. Para una buena convivencia. Bien. Vamos a la siguiente. ¿Cuál es el tema de la ficha? ¿Cuál es el tema? ¿Qué ocurre allí? ¿Quién me lo puede decir? ¿Cómo? A ver, ¿cuál es el tema? Tema. ¿Cuál es lo principal? La diversidad. La diversidad. Ese sería el tema. La diversidad. Muy bien. ¿Y cuál será la temática del encuentro? La buena. La buena convivencia. La buena convivencia. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta me la va a leer, por favor, Lorely y la última, Sofía. Adelante. Lorely y Sofía. Muy bien. ¿Qué sub-tema desarrolla la temática mencionada? ¿Cuál sería? A ver, ¿cuál sería el sub-tema? A ver, tenemos acá. Este sería el primer tema, ¿cierto? ¿Cuál sería el sub-tema? Esto que está acá. Las claves para una buena convivencia. A ver, la copiamos por acá. Claves. Para una buena convivencia. Educativa. Muy bien. ¿Cuáles son esas claves? A ver, ¿quién me las puede mencionar? El diálogo. ¿Qué más? Tolerancia. ¿Qué más? ¿Qué más? Solución de problemas. Comunicación. Y comunicación. Acepto. Muy bien, perfecto. Lo tenemos allí. Lo copiamos. A ver, ¿cómo se relaciona el tema con el sub-tema? A ver, esto es de esta parte, ¿ok? Y la de esta la voy a colocar acá. ¿Cómo se relaciona el tema con el sub-tema? A ver, chicos. ¿Cómo lo relacionamos? A ver, el tema se presenta, el tema se presenta de manera general. De manera general. De manera general. Y los sub-temas. Y los sub-temas. Explican de manera más específica al tema. Explican de manera más específica al tema. Muy bien, lo tenemos por allí. Vamos copiando poco a poco, chicos. Y vamos ahora con Alexis. Alexis, cariño. Léeme, que es el tema Alexis. Y Angelina, que es el sub-tema. Acá Alexis y Angelina. Adelante. Muy bien. Muy bien, corazón. A ver, Angelina, continúa. ¿Qué son los sub-temas, Angelina? Gracias. Gracias. Muy bien. Tenemos entonces un ejemplo. Veamos cuál es el ejemplo. A ver, vamos con Luciana. Luciana, léeme este ejemplo, por favor. Luciana. Luciana. A ver. Rodrigo, léeme este ejemplo, por favor. Rodrigo. Léeme este tema, por favor. A ver, lo que tenemos, el ejemplo. Mi amor, el ejemplo que tenemos acá. Esto que está acá. Léelo, por favor. Adelante, Rodrigo. Rodrigo. Léeme el ejemplo, por favor. Mi amor, lo que tenemos acá. Esto que está acá. Ejemplo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Tenemos entonces, el tema sería la sana convivencia. Muy bien. Y los subtemas serían las claves para una convivencia escolar. Cuáles serían el diálogo, tolerancia, respeto, solución de problemas y comunicación asertiva. Muy bien. Vamos entonces a la siguiente, que sería pasos para conocer el tema y el subtema. Veamos. Por favor, Alexis, lo puedes leer. Alexis. Muy bien, perfecto. Entonces, tenemos primero que leer el título del texto con mucha atención. Luego vamos a identificar de qué trata el texto, pues, cuál sería su tema. Y luego vamos a reconocer y distinguir de qué trata la idea más importante. Serían mis subtemas. Ok, chicos. Muy bien. Resaltamos, copiamos para avanzar. Muy bien. ¿Listos? Ok. Vamos a aplicar los aprendizajes ahora. Deduce y marca con un aspa la respuesta correcta. El texto número uno, lo va a leer Kaori, el número uno, y Luciana, el número dos. Adelante, chicos. Kaori, Luciana. Muy bien. Luciana. Hidrodinámicos. O, don Tocetos. Muy bien. O, a ver, a ver, chicos. Pregunta A. Sayuri con las alternativas. Adelante. Y Yanela la ve con las alternativas. Adelante. Cetáceos. Cetáceos. Odontocetos. Odontocetos. Entonces, chicos, ¿cuál es el tema? El A, B o C. ¿Quién me puede decir? ¿A, B o C? La opción B. La marcamos como correcta. A ver, opción B. Vamos ahora con, vamos con Luciana. Luciana, cariño. Muy bien. Yanela, lee la opción B. Y Katherine Perca va a leer las alternativas. Adelante, Katherine. A ver, chicos. ¿Qué alternativa presenta? ¿Quién me puede indicar? A ver, Katherine. Las opciones, cariño. Katherine. Muy bien, gracias, Katherine. Tenemos tres opciones, chicos. La forma y reproducción, descripción y clasificación y forma. Entonces, ¿cuál consideran ustedes que es la opción correcta? La A, B o C. ¿Cuál de las tres? A, B o C. ¿Cuál sería el subtema de este texto? Recuerden que debemos de identificar cuál es el tema principal. ¿Cuál era el tema principal? Los cetáceos. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería el subtema? La B. A ver quién está de acuerdo con Yanela. Brianna, Tiago, Erika. Sofía. Muy bien. Muy bien. Entonces, colocamos la opción correcta. Muy bien, perfecto. La opción B. Descripción de los cetáceos. A ver, escuchen, chicos. Ya, no se preocupe. Gracias. Escuchen, escuchen. La batalla de... La batalla de... No, cariño. 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 Es libre. Es libre. Es libre. Es libre. A ver, un momento, chicos. Gracias. 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 Gracias.